Bueno, mi mensaje es primero desearles todo el éxito, ya en lo que cada uno de ellos emprendan en su educación superior, instituto, universidad, artístico, deportivo, lo que cada uno de ellos quiera emprender, que sean personas de bien, que aporten a esta sociedad, que permitan generar un país más justo, más igualitario, más tolerante, porque ellos son el futuro de nosotros, de nuestro país, y esperamos haberles entregado los valores necesarios para eso, nuestros valores de respeto, la tolerancia, la inclusión, que son parte fundamental de nuestro país, y esperemos que ellos nos encarnen en este futuro. Aprovecho también de agradecer a las familias que confiaron en nuestro proyecto, que confiaron a sus hijos, a nuestro colegio, así que el mayor de los éxitos, y esperamos que tengan un futuro muy próspero. Bueno, en general, agradecerle al curso por estos cuatro años, que van a ser inolvidables, somos un curso muy bacán, y bueno, recordarles que no cambien, porque son una gente que, pucha, yo creo que están a caer en la cabeza de muchas personas acá del colegio. Y bueno, agradecerle a nuestra profesora Trinidad, que fue el pilar de nuestros logros, y yo sé que va a estar siempre en nuestros corazones. Y agradecerle al establecimiento, más que nada, por todo lo que han hecho por nosotros. Bueno, me siento muy contenta, porque es mi último año, ya me licencio, y la verdad, recibí más reconocimiento del que esperaba. También recibí un premio, por el área artística, una medalla por trayectoria y otra por asistencia. Y la verdad, estoy muy contenta, y también tristeo, porque no voy a volver a ver a mis compañeros, que saben en la gala, pero eso, estoy muy contenta. No, me siento muy feliz. No tengo palabras para agradecerle a la vida y a Dios, porque es mi segunda hija que se licencia. Bueno, nosotros somos de nacionalidad ecuatoriana, y vamos a tener 14 años radicados acá en Santiago. La verdad que estoy muy feliz, porque es un sueño cumplido. Mis dos hijas se educaron acá en este mismo colegio, así que estoy muy feliz, de verdad que son muchos sentimientos encontrados. Así que de verdad que yo lo que más le deseo es el mayor éxito a mi hija. Yo sé que le va a ir muy bien y de verdad que feliz, feliz. Y gracias, gracias por todo.